¡Suscríbete! No, no, no están saliendo muchos, están así, bajo perfil, ¿no? Sí, sí. Cambió un poco la vida a partir de... No, mi amor, está todo bien. Esta es la relación de Pablo con Nancy. ¿Qué le decías? Fuerte, buenísimo. ¿Estás contenta? Estás contenta por mi vida y le decías amor a todo el mundo. Gracias a ti. Gracias. Amorosa como siempre. Ahí se va la pareja feliz, la pareja del rock y el pop. En la camioneta 4x4, esta vez no fue en bicicleta, pero igual fue una variedad romana. Música y amor. ¡Qué amor!